Ok, ahora sí vamos a tener a Peach en este tráiler El Seth Rogen de Donkey Kong, eso va a estar muy loco ¿Zelda el perro? LOL Venga, tráilercito, venga Ok, ok, está como en un coliseo ¡Ah! Los bloques, los bloques Y con los de ladrillos y los signos Y el Donkey Kong La voz, la voz, la voz ¡Ah! Las vigas Las vigas como en el Donkey Kong original No sé si sabes quién soy La voz del Jack de Bowser me latió El vestido de la Peach, el traje de Mario Kart ¡Ah! ¡Nomás! Así como de plataformas ¡No! ¡Qué loco! Y el magnetito ese, bueno, la cosa que se cae ¡Los pescados! Así como en Mario 1 ¡Ah! ¡Nomás! ¡Dario Rokini! ¡Yoshis! 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 ¡De Mario Kart! ¡No! ¡No me lo esperaba! ¡No! ¡Rainbow Road! ¡No! ¡El efecto de sonido de Mario! ¡Ah! ¡Claro! ¡Claro! ¡Ajá! ¡Ok! Ok, definitivamente me gustó más este tráiler que el primero Nos mostraron muchísimas más cosas Algo que me encantó ver Que fue como un guiño guiño Son obviamente las plataformas De lo que distingue a los primeros Mario Bros Y algo que no me esperaba para nada Era ese guiño guiño a Mario Kart Para nada, para nada mal esperaba Y luego alcancé a ver varios personajes Que iban ahí en la Rainbow Road Pero no alcancé a reconocer a algunos Entonces voy a tener que darle un vistazo más detallado Y seguramente van a ver mil videos Donde estén analizando cuadro por cuadro Y vamos a ver todos los personajes que hay Con respecto a las voces El Chris Pratt como Mario Hasta ahorita ni me gusta Ni me desagrada Estoy en un nivel neutral Estoy como de... ¡Ok! Tampoco diría que pusieran a Charles Martinet Haciendo toda la película Porque yo creo que sí sería Un poquito molesto Estar escuchando toda la hora Ahora y cacho del uguaju Guaja, yaja Así de Mario Entonces no, creo que no Estuvo bien que le dijeran Alguien más para hacer la voz de Mario Y lo poquito que pudimos escuchar de Peach Ok, me gustó la voz de Ana Pero necesito escucharla más todavía Como les decía De las voces que sí me gusta Así de sí Es la voz de Jack Black Así como Bowser Desde el primer minuto que la escuché Dije Perfecta elección para el Bowser Me encantó Este tráiler Sí, definitivamente Me hypeó más para ver la película Y no Ya espero verla Y definitivamente Va a estar muchísimo mejor Que la que sacaron En los noventas Gracias por ver el video Gracias por ver el video